Y para saber cómo se trabaja y cuáles son los servicios que debe brindar un residencial para cubrir todas las necesidades y la atención de las personas de la tercera edad con empatía y respeto, nos trasladamos al residencial Vilmore. Allí nos recibe su director Diego Sánchez, quien gustosamente respondió a cada una de nuestras preguntas y nos permitió recorrer este hermoso residencial y pasar un momento único con sus residentes. Bienvenidos a nuestra casa, Residencial Vilmore, un centro de larga estadía para la tercera edad. En principio, quiero agradecer a Ana María a la producción del programa Hablemos de Salud que se emite por Canal 10, Canal A más B y Canal 7 de Punta del Este. Nos encontramos en el icónico Hotel Vilmore, cito en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, considerado patrimonio departamental con una historia de 150 años de servicio. ¿Cómo sale la idea de transformar este hotel icónico de nuestra ciudad en un residencial para la tercera edad? Al conocer las instalaciones, vimos amplios espacios, pasillos grandes, aireados, muy iluminados, espacios verdes, patios internos muy grandes, habitaciones con baño privado, ante lo cual tuvimos la convicción de que este lugar era óptimo para albergar a nuestra tercera edad y que tuvieran una vida igual a la de sus casas o mejor en base a la asistencia que se podía brindar. Yo estoy acá porque tengo un hijo con discapacidad. Él vino y a los dos años de estar él, vine yo. Llevo cinco y dos, siete, si estaré contenta, feliz acá con todos estos viejitos. Yo no tengo tantos. Hijo, vivimos bien contentos con ellos que son un amor, tanto Bere como Diego. A veces me rezonga, pero yo no me importa. Pero vivimos muy bien, comemos como los dioses. Tenemos todos, nos llevamos bien. Yo tengo una amistad con ella ya años y me llevo bien. Estamos todos contentos, sobre todo que tengo independencia. Yo entro, salgo, voy a ver a mi hijo. Ahora está preocupado porque no fui. Pero estoy contenta. Mejor que si estuviera sola. ¿Te das cuenta? Con él acá. Él allá y yo acá. Pero nos llevamos todos muy bien. Las empleadas son todas muy buenas, muy compañeras de nosotros. Para nosotros. Y estamos contentos. Todos, todos, todos. Se festeja todo, hasta el perro. Porque acá se festeja el cumpleaños de todos. Del perrito, la Navidad, la Nochebuena, todo. Y acá yo ya le estaba diciendo a ella, vamos a pasar juntitas. Primero con mi hijo, después me venimos con ella y me paso acá. Me llevo muy bien con ella. Yo a veces charro un poco de más. Ella es callada. Me escucha. Me escucha. Pero estamos muy contentos. Es un residencial precioso. Y si vinieran acá, sabrían lo que es esto. Esto es, no un cinco estrellas, más que cinco. Un siete estrellas. Esto es precioso acá. Desde que te levantás hasta que te acostás, esto es lindo. Yo principalmente, que tengo un cuarto, que es un placer. Te das cuenta, me gusta el verde. Me gusta estar. Me gusta estar sola, tranquila. Pero es un residencial de lujo. Contamos con un equipo multidisciplinario de varios profesionales, dentro de los cuales paso a destacar nuestra directora técnica, fisioterapeuta, que hace una asistencia permanente y seguimiento a todos nuestros pacientes. Es nutricionista, que valora, evalúa y arma los menúes, tanto los generales como los particulares para cada una de las patologías. Psicóloga, servicio de enfermería. Además, también contamos con la colaboración de varios talleristas, talleristas que se dedican a la parte de la estimulación musical, como el profesor de música, yoga, estimulación psicomotriz. Dentro de las áreas que más hemos tocado, también estamos incentivando mucho a la población a lo que es la parte de motricidad fina, con una cantidad de actividades que vamos generando entre todos. Dentro de las actividades está para mencionar que festejamos absolutamente todos los cumpleaños en su día y su fecha, más allá de todas las que son festejos generales, como fechas como el Día del Abuelo, el Día de la Madre, el Día del Padre, Halloween, que son espacios en los cuales ellos disfrutan de sobremanera y los vuelve a esas épocas de antes con la música que ellos quieren, bailes, comparten y son jornadas maratónicas que lo único que se ve y se nota siempre es el disfrute y esa generación de vida que ellos se dan o vemos que se brindan tanto para poder disfrutar con el resto de sus compañeros. Tal es así que dentro de las acciones que está generando el profesor de música, está trabajando en la formación de un coro con idea de que participe en actividades con coros barriales y uno ve el entusiasmo de ellos que es sobresaliente. Dentro de esas actividades que mencionábamos contamos con una biblioteca con los más variados títulos, una sala, es decir, un sector de lectura, una sala de juegos que cuenta con juegos de mesa, un casín en el cual ellos hacen sus torneos y campeonatos y pasan el tiempo. Le doy gracias a María por estar acá en esta tarde en el Hotel Limnimore. Tenemos un buen grupo, precioso. Yo hace cinco años que estoy acá y los felicito a Diego y a Berenice por ser como son y a todos los abuelos que nos hacemos compañía y que nos queremos día a día. Y este es una casa muy hermosa. Que vengan todos a visitarnos y ver cómo vivimos porque hay otras personas que viven peor que nosotros. Tenemos la comida, tenemos la leche, tenemos donde dormir. Y le doy gracias a Dios porque es maravilloso estar aquí. Nos consideramos un residencial de puertas abiertas. No tenemos horario de visita. Tres familiares por cada paciente tienen la opción de dejar un registro biométrico en la puerta para poder entrar a la hora que quieran sin ser anunciados. Los abuelos autoválidos cuentan con una llave para entrar y salir en el momento que ellos quieren y al ser un registro biométrico nos da la posibilidad de saber a qué hora entran y a qué hora salen, que es uno de los requisitos que también tenemos por parte del Ministerio de Salud. Sumado a eso tenemos un sistema de cámaras puesto en todo el residencial que los mismos familiares se llevan mediante una app en su celular para poder estar las 24 horas viendo la asistencia y viendo el comportamiento de su familiar. Que eso es algo que da una seguridad y una tranquilidad muy grande y ayuda a desmistificar lo que todos sabemos que pasa cuando uno menciona un residencial para la tercera edad o una casa de salud. Que es un poco de lo que dentro de la asociación de casas de salud Adorama, que es una asociación con más de 20 años, 23 años cumple ahora de formada, se ha buscado, es decir, dar y que la gente tenga en cuenta y sepa que el residencial es la continuación de la vida. Es un lugar en el cual ellos probablemente tengan más vida social y más acción que la que puedan tener en sus propias casas. Yo lo que quiero decir es que estamos muy felices de estar juntos en la residencial Vilmore, que somos muy felices, que a veces nos peleamos como todos chiquilines, pero que siempre nos llevamos bien porque somos una buena familia y tenemos a nuestros padres, son rezongones, pero bueno, que es Berení y Diego. Y invito a los otros abuelos que quieran venir a que vengan acá a pasar con nosotros, que estamos muy completamente felices. Tenemos baile, tenemos gimnasia, en fin, tenemos todo lo que nos faltó una vez en la vida. En lo que se refiere a las instalaciones, como habíamos mencionado, los ambientes son muy amplios, los cuales vimos que daban la posibilidad para poderlos reacondicionar para que fueran óptimos para nuestros abuelos. Cuartos grandes, con aire acondicionado, TV plasma, con cable, los baños, baños amplios, con acceso directo a una silla de ruedas en caso de que fuera necesario a la ducha. Todos los baños son accesibles, contando con agarraderas, con todas las reglamentaciones que nos exigen. Pasillos grandes, aireados, con gran luz solar, pasamanos para que los abuelos puedan desplazarse hacia todo el residencial. En base a lo que tiene que ver con el desplazamiento, también contamos con una ortopedia muy variada, desde bastones hasta andadores, contando también con sillas eléctricas, lo cual a ellos les permite recorrer distancias sin cansarse. O algunos de repente con limitaciones básicas, como una artrosis de rodilla que en un traslado largo les podría limitar, no hacerlo o simplemente que les duela, cuentan con esas sillas que le dan la posibilidad de ir a la biblioteca, tomar un libro, venir a este espacio verde, sentarse bajo un árbol y disfrutar de una lectura tranquila en un ambiente armónico. Hablando un poco de lo que es la parte sanitaria. Contamos con una enfermería a nivel sanatorial, manejamos todos los lineamientos que se plantean a nivel de las reglamentaciones de salud pública, desde el sistema de monodosis para cada uno de los pacientes. A su vez contamos con una sala de agudos, que es una sala de agudos, es una sala que queda solamente restringida al uso de pacientes que tienen algún tipo de patología episodica y requieren un control mayor al habitual y el diario. Es una sala en la cual cuenta con un monitor, en el cual se le puede tener al paciente vigilado permanentemente. En caso de necesitar oxígeno existe también la posibilidad de que lo tenga, aspirador de secreciones. Contando con las mismas comodidades, sin perder los servicios, porque más allá de que estén en un momento complicado, tienen su TV plasma, tienen su aire acondicionado y quedan mucho más cerca del servicio para poderlos atender. También tenemos un cardiodesfibrilador automático, un DEA, con nuestro personal certificado en el uso y el manejo de él. No solamente el DEA, sino que también en primeros auxilios, RCP, que son cosas que pueden auxiliar a una emergencia móvil y salvar la vida de un abuelo. En estos servicios sanitarios también incluimos un personal extramuro. ¿Qué es el personal extramuro? Es una administrativa que se encarga de coordinar estudios, coordinar fechas médicas, levantar medicamentos. ¿Qué es lo que brinda esto a la familia? Venir a visitar y disfrutar de su familiar, sea su madre, su padre o quien fuere, en tiempo pleno. No estar pensando, a mamá le falta el de la presión o le falta algo y tengo que ir a buscarlo. No, nosotros le damos el servicio que, dentro de los límites y las posibilidades que tenemos, le dan mucho más tiempo de convivencia a la familia. Buscamos brindar un servicio integral. ¿A qué me refiero con esto? Se brinda servicio de lavandería, una lavandería que trabaja con dos sistemas. Un sistema que es un sistema general, en el cual incluye todo lo que es la ropa de uso general, la ropa que vendría a ser del residencial y después otros lavarropas que lavan la ropa particular de cada uno de nuestros usuarios. Lo cual nos da una sensación de respeto a la pertenencia de cada uno de nuestros abuelos. Y también dentro de esa lavandería tenemos un sector que es nuestra ropería, que es ropa de primera calidad para solucionar a veces pequeños inconvenientes y problemas episodicos que puedan tener los abuelos y que siempre estén en buenas condiciones, bien vestidos, que nos ayuda a estar en una situación de bienestar y que también en fiestas como la noche y la nostalgia utilizan esa ropería para disfrazarse y para hacer esas pequeñas cosas atípicas que también generan y forman el ambiente de alegría que tenemos en nuestro lugar. Queremos contar, digo, un poco cómo es la situación acá en la residencial y que hace dos años y medio yo estoy, digo, va a ser tres años, ahora el 30 de noviembre, ¿no? Y bueno, yo, gracias a la que tengo de la recuperación, vine con 185 kilos y estoy en 130 kilos y bueno, tengo un nutricionista, ahora tenemos fisioterapia y yo hace poco incluso me paré de la una vesícula, me estoy recuperando, tenemos, la verdad, lo que le puedo contar a los demás que vengan a la residencial y que el trato y comida de todo lo que pueda decir, pueden jugar al casín, pueden leer, pueden este... pasar todo un momento lindo porque el lugar es precioso, porque yo de chico venía a este hotel, Luis More, que es muy precioso, vamos a decir, cuidado, por el tal momento, por el moncelio y bueno, no hay palabra para decirlo, el momento que estamos pasando. Tenemos de todo un poco acá porque tenemos... es como decir, la convivencia, yo siempre digo, como dijo Mario Benedetti, que la paciencia no ceda, que hay que encontrarse con el día y lo fundamental de todo esto, que vengan, que se van a quedar, digo, nada más. La cocina, bueno, la cocina es la cocina de un hotel en lo que tiene que ver en infraestructura, contamos con cocineras para cada uno de los turnos, como ya les había mencionado, guiados por una nutricionista, una despensa en la cual siempre se cuentan con los víveres, frutas y verduras necesarias para elaborar cualquier tipo de menú en el momento que ellos lo requieran. Eso sumado a un gran salón comedor en el cual se cuenta con bufetera. La bufetera es la opción de poder siempre brindar la comida caliente en el plato al abuelo, ya fuere en el momento de servirla o en las repeticiones. Tienen un microondas, un expendedor de jugos, un tipo cafetera en la cual tienen café con leche, café y leche a disposición. También dentro de los pasillos y siempre a disposición de ellos tenemos dispensadores, dispensadores de agua fría, agua natural y agua caliente para su uso y para una hidratación constante por parte de las compañeras de servicio. Nuestro objetivo inicial era brindar a nuestros usuarios un lugar de contención familiar, un lugar en el cual ellos sintieran y pudieran llamar hogar. Hoy por hoy lo tomamos como una tarea cumplida porque es lo que vemos en nuestros abuelos. Ellos lo sienten en su casa, su lugar, su ambiente, con empatía, con respeto, dándoles ese ambiente familiar que ellos merecen. ¿Cómo notamos la tarea cumplida? En el día a día, en la diaria, en sus comentarios, en los comentarios de la familia, en esas reuniones familiares en las cuales los abuelos están mirando el reloj para volver a la casa o pensando en, fa, hoy toca pollo al horno con papas, quiero volver, quiero estar con mis compañeros, hoy viene el profesor de música o, fa, esta semana me voy a quedar con una clase menos de yoga. Por esas acciones y otras actitudes más, podemos decir que nuestro residencial Vilmore, para los usuarios que en él habitan, es su lugar en el mundo, su hogar. Por esas y varias razones, los invitamos a que se informen, a que se contacten con nosotros y nos visiten en cualquier momento, ya que como lo dijimos anteriormente, anteriormente, Residencial Vilmore, centro de larga estadía para la tercera edad, cito, en la ciudad de Santa Lucía, es un hogar abierto, disponible para cualquiera en el momento que necesite tanto asistencia como información.